Bueno, y acá hemos amanecido con el ruido de las cotorritas. No, di la verdad, ¿con qué amanecimos? ¿Con el ruido de las cotorritas? Ah, con el ruido de la rosita que tenía ganas de ir al baño. Vamos a ir para allá. Bueno, ¿dónde nos encontraremos? Vos estuviste viendo que en los últimos videos estábamos en Brasil. Bueno, ya no estamos más en Brasil. Ahora estamos en Argentina. Provincia de Córdoba. En Río Tercero, Embalse, Río Tercero. Veníamos con destino a Calamuchita y decidimos frenar el embalse. Que siempre pasamos y nunca habíamos frenado. Y ni bien, si venís desde el sur, llegás a Embalse, rotonda a la izquierda, te metés a lo que es el pueblo, camino a la cruz. Y te encontrás con un complejo hotelero raro. ¿En qué sentido raro? Porque hay unas construcciones, unos hoteles que ahora después te voy a mostrar. Gigantes, hermosas. La mayoría está todo cerrado. Son los hoteles esos que se habían construido en la época de Perón, que hay en Chapadmalal también. Bueno, son de ese mismo estilo. Y bueno, ahora están cerrados, meditó ahí en turismo, al igual que los de Chapadmalal. Son esos hoteles grandes que tienen número, hotel 1, 2, 3. ¿Hasta cuáles había? ¿Hasta el 8? Acá, supuestamente, ahí hasta el 8. Lo que tengo entendido. Ahora vamos a ir para el lado del 7. Tenemos el 3, el 4, el 6. Está metido por allá atrás. Pero bueno, vamos a ver qué te puedo mostrar. Por ahora tenemos esto. Quedamos allá, con el coco. En esa zona, después más tarde vamos a ir. Hay un pario de motorhome. Nosotros decidimos, no por malos que somos. Sí, no, porque bueno, estamos con los perros por ahí en aquel lugar donde están los otros motorhome. Y nada, estar molestando no es lo que queremos. Entonces estamos acá, solo, como loco, malo. Pero no molestamos a nadie. Está tranquilo, día espectacular. Día peronista, hermano. Bueno, vamos a continuar. Ah, ya que estás por ahí, si es tu primer video que estás mirando. Ella es Andrea. ¡Suscribite! Ella es Andrea, yo soy Martín. Viajamos en un Mercedes-Benz 312 que llamamos Cariñosamente el Coco. Y en este momento viajamos con el Cotito, la Olivia, la Rosita y la Cata que viene por ahí atrás. Que son cuatro perros entrenados ferozmente para nada. Pero bueno. Y como dijo ella, si querés también y no te cuesta nada, te vas al botoncito de suscripción, te suscribís y... Y a vos es gratis. Es gratis para vos y a nosotros... Nos pone muy felices. Nos salen dos soles. Dos soles nos salen. Bueno, vamos a continuar a ver qué se ve. Viste que recién te decía que los hoteles, mirá acá. Hay una escalera vieja. Esta está toda en desuso, pero mirá. Que va al hotel que está ahí arriba. Así que vamos a ir. Mirá qué escalera. Mirá, tete. Acá está acá, hay para una foto. Hay que sacar una foto. Vamos a ir a la estrategia después. Mirá, precaución, aguas profundas. Está ganando la vegetación. Acá habría otra escalera. Mirá, se cerra ahí. Cómo le ha ido ganando el piso. Y estos son los famosos hoteles. Siete u ocho son así. Hay una iglesia. Es una cosa de locos esto. Gigante, hermano. Vamos a ver qué se ve por acá. Peligro no entrar. Está poblado por los palomas. Algunos tienen maderas, tienen trabas. En las puertas y en las ventanas. Pero ahí mirá las construcciones. Hermosa. Todo, todo abandonado. Grato. A ver acá. No, no se ve nada en ningún lado. No, no, no. No, no. Vamos. Vamos a continuar. Buscando cosas. Acordate, entonces. Esto es Embalse Río Tercero. No se halla calandre. A ver qué dice allá. Pasaje de la Capilla Vierta. Por donde veníamos. Por la escalerita. Y bueno. Vamos a seguir. Este creo que es el 3. Pero. Te estoy mintiendo. Hotel. Ah, se borró el número. 4. Este es el hotel 4. Bueno. Vamos a continuar. Ves. Ahí te dice aguas profundas. Que es donde andábamos nosotros. Vamos a seguir recorriendo este lugar. Después también lo que. Está bueno. Que yo no sé. Si está todo abandonado. Porque está todo tan lindo. Al margen de los hoteles que. Se nota que hay abandono. Pero después el lugar, el parque. Está todo limpito. Los caminos internos. Pasa la máquina. Se nota que están cuidados. Hay unas partes que están asfaltadas. O tienen con cemento. Pero. El sector donde estamos nosotros. El pasto está cortito. Acá no se ve pasto grande. No se ve mucha mugre. Hay algo de mugre en la costa. Pero no mucho. Y después la cartelería. Miren. Está impecable. Está muy bien. Así que. Y a la noche. Las luces. En su mayoría andan todas. Mi misterio. Bueno. ¿Usted cómo va? Bien. ¿Tirés un mate? Sí. Dame un mate. Está lavado. Está lavado. Ya se lavó el mate. Estamos en otro sector. Muy cerquita del hotel que estábamos recién. Que estabas viendo. Allá está como la represa. Eléidroeléctrica. No sé bien cómo es. Pero hay algo de eso. Eso ahí donde se ven los barquitos. Es como un campamento. De acá de Río Tercero. Y después toda la costa. Hermoso. Muy lindo. Mirá. Para llenarlo de motor. Vamos a hacer acá una fiesta. Una fiesta de motor. Vamos. El próximo año. La próxima temporada. Acá el agua ya tiene un poco más de verdín. Bueno. Estábamos nosotros. Está limpita. Ya estuvimos metidos. Pero acá ves que ya tiene. Verdín. Ya no es lo mismo. Pero después está. Espectacular. Por ahí. Está el hotel 7. Me parece. Igual. Todos los datos que te voy diciendo. Agarralos con pinza hermano. Información no verificada. Yo. Yo voy mirando en el mapa. No es que nos metemos en cualquier lugar. Pero no. Puede fallar. No investigo. No investigo a profundidad el lugar. Quiero que también el lugar me sorprenda. Y conocerlo junto a ustedes. Porque si no. Ya sabiendo lo que te voy a venir a ver. No vení. Te quedás. Sinceramente así. Muy te puedo decir que. El lugar me encantó. El lugar me encantó. Me ha sorprendido. Y otra cosa interesante. No hay mosquito. Así que estamos protegidos del dengue. Que están todos. Con el tema del dengue. Acá no hay mosquito. Ni un mosquito. Anoche. No sé hoy. Allá tiene que haber otro hotel o algo. Porque hay una construcción grande. Ah mira que lindo pajarito ese. Hay un pajarito lindo. Según la Andrea. Bueno. A ver. Hay unos eucalitos. Unos pinos. Un tamaño. Sombra. Espectacular. Unas cotorritas que te cantan a la mañana. Si no es la cotorrita y la rosita. Y la rosita y la cotorrita. Bueno. Vamos a continuar. Gracias. un poquito aquí está bueno vamos a continuar no, si no, no es porfiada no es porfiada estamos en una discusión hay un cartel que dice 3 y 4 para allá pero para mí este es el té y ella nada, se va a ir hasta allá a fijarse a ver cuál es el hotel qué gana de caminar mirá yo te digo que este es el 3 ¿qué me vas a decir vos? nada porque ni vos ni yo sabemos si este es el 3 mirá, mirá, acá hay juego yo esto de abandonado qué querés que te diga, no sé allá hay unas canchas de básquet y veníamos y allá no sé, no lo vas a poder ver a ver si te hago un zoom violento así me encuentro con el zoom ahí, ahí, muy al fondo, al fondo, al fondo en el medio de atrás del caballito está el coco empezamos a caminar y volvimos otra vez al coco sin darnos cuenta pero bueno bueno, a ver, te voy a mostrar un poquito por acá yo estoy realmente sorprendido con las instalaciones no te voy a mentir estuve viendo un par de videos en youtube de este complejo pensé que estaba más abandonado pero sinceramente lo veo lindo pero es nadie mirá ahí dice unidad turística embalse quizás funcione algo acá voy a llevar hasta un mapa esta es la plaza Islas Malvinas Islas Argentinas acá tenemos un mapa a ver, para que te dé está medio apretito el mapa a ver, vamos a ponerlo así vamos a cuadrarlo pero aquí nosotros qué sé yo dónde estamos hermano bungalow, pileta creo que se ingresa por acá ya hay un mirador acá está el pueblo creo que se ingresa por acá no, embalse, centro por acá se ingresa nosotros estamos por aquí que acá están las piletas acá, acá estamos nosotros acá está la ermita que salimos anoche cuando salimos y nosotros ahora estamos en el hotel 2 ahí está no te voy a mentir el hotel 2 es este y Andrea se fue al hotel 3 ahora va a venir y me lo va a decir en la cara hotel 5, hotel 7 acá está el hotel 8 es gigante viste que tenía razón viste que tenía razón yo ahí fui le pegó el foto y si acá tenemos el mapa que me está diciendo pero si vos no me decís nada si vos como se ha cortado necesitás más pruebas si vos no me decís nada mi público no sabe que le miento cartelas 5 que el 3 está para allá que el 3 está para allá la cosa me hiciste caminar bueno vamos a ver ¿acá está? no sé andaba por ahí ¿la perdí la? encima perdí la cara bueno voy a mostrar un poco los jueguitos que hay ahora tenemos un tatetí nos faltan los nenes hay que traer los chicos para que jueguen y aprovechen estos juegos mirá hermosa la plaza tenemos el tatetí acá toque girá nada más potota potota dale cata no la cata tiene una sarna encima duerme hasta el mediodía la sacamos de temprano te podés imaginar que viene hecha acá bueno bueno a ver vamos a seguir caminando a ver por dónde vamos mirá acá tenemos para venir mañana a la mañana temprano a las 6 todavía está muy de noche este me gusta a mí este este lo hace ay que pesado son muy pesados estos caños acá tenemos para para los glúteos tuqui acá le falta mirá 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 como estoy mirá como estoy mirá como estoy te vas a caer no puedo frenar no me llegan los pies Martín allá tenemos como una bicicleta no pero hay que venir caminando de allá del coco nos traemos el coco para acá esta noche nos alquilamos unos caballos y nos venimos con los caballos si ahora para arriba ahí estabas haciendo mal la rosita ya como que se ponen a jugar me cansé me voy a acostar vamos con estreno fijate estamos con estreno de los collares porque no hemos cansado que nos pierda los collares los nombrecitos y le hicimos un aluminio con con una inscripción con el torneto y vamos todos con collares la olita porque la había perdido entonces tiene collar nuevo nos ponemos a jugar acá o nos vamos te dejo y vemos en un ratito de que pase